Vamos a jugar a media frente. Nos gusta este juego, el de las medias que tienen que invocarla. ¿Cómo? ¿Lo practicaste, Ceci? Lo practiqué, sí. ¿Sabés lo que pasó? Ella lo estaba practicando, yo lo vi. Tira así, pim, y no va que le da pie en un ojo. Ah, y a la productora, pero tiene dos, no importa. Perdón. Bueno, Ceci, nuestra actriz, que estuvo trabajando, hizo cortos, hiciste publicidades, trabajaste. ¿En dónde te gustaría trabajar? En el marginal. Me encantaría tener ahí un personaje. Un papelito. Ella va por su bolo. Vamos a ver si la contratan. Vamos a jugar, tienen un minuto para lograrlo. Micaela es muy buena en este juego, depende de vos y de tus tiros. Cecilia, listos, preparados, tiempo. ¿Sabés que sí? Vamos. Dale. Eso, zapatos, me dan un miedo. No puedo creer que no se sacó los tacos. Casi, casi. Un aplauso para Mica, que se dejó los tacos. Vuelve a correr, Mica, dale. Más abajo. Uno dentro. Más arriba, más arriba, más arriba. Fácil. Bien, vamos. Ay, los tacos, qué miedo. Vamos, Mica. Ay, no. Dale, al tres. Yo no juego, eh. Más arriba, más arriba. Dale, Luro. Más apuntado, más arriba. No te pongas nerviosa, Micaela. Ahí. Casi. Casi, dale. El primero siempre va bien. Diez segundos. Levantalo más. Dale. Ay, es esa fuerza. Ay, es esa fuerza. Te lo dio todo, Micaela. Cinco. Tres segundos. Dale. Dale, último tiro, último, dale. Salió. Último tiro que le quedó cortito. Vicky, la chica de fuego nos cuenta cuántas medias lograron ubicar en el sexto. Tenemos una, dos y tres. Seiscientos pesos. Seiscientos pesos suman. Te parece poco, pero al final del programa seguramente esto es desencadenante. Es el turno del equipo de Andy. Que empezó mal, empezó mal, pero lo hacemos bien, eh. ¿Dónde trabajaste como actriz vos? ¿En algún lugar hiciste algo? Soy actriz, pero de teatro. Hice mucho teatro. Qué lindo. Pero bueno, hice muchos cursos como para estar en tele. Y estás esperando tu oportunidad. Sí, estoy esperándola hace rato. Ahí llegó, llegó. Hace rato. Pero ya va a pasar. Hace rato que está esperando la aportenación. Mi amor. No te calles. Bueno, Turco. Eso no puede correr. No puedo, está. Turco, ¿cómo estás? ¿Listo? Listo, preparados. Tiempo. No podés salir del agujero, tú. Momente más rápido, Turco. No, eso no lo puede hacer, eh. Está haciendo trampa. Dale, tú, 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 tú. Dale, Turco. Cuando llegás al uno la pones acá. No se puede. Ay, casi al uno, al uno, al uno, al uno. Dale. Dale, Andy. Buena, Turco. Déjala ahí, déjala ahí. Al dos. ¿Qué le pasa al Turco? No sabemos por qué le está cambiando. Hace el mismo saltito que el limbo. ¡Vive, Turco! Vale, vale, vale. Se te cayó. Vale, vale. ¿Vale o no vale? Sí, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí. Bien. Dale, Turco. Sí, para, ¿qué te pasó? Dale, Turco. Ay, no, no. ¿Qué haces? No las toques. Al uno, al uno, al uno. A ver, sí, dale. No se puede. 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 Me pego en el coso. No. Pará, pará. Turco, ¿vos estás bien hoy? No me pego en el coso. No. Te noto raro. Te noto raro. Porque se ven todo. A ver, vi que la chica de fuego cuenta la cantidad de medias que logró ubicar el equipo rojo. A ver. A ver, tenemos una, dos, tres, cuatro, le re a todas, cinco mil pesos. Vamos, cinco medias del equipo de Andy y el equipo de Turco García. Ahora invertimos los roles. Que venga Cecilia, que venga Micaela Biciconte. Micaela Biciconte tira y vos sos la que tiene que hacer. Vos la viste como lo hizo tu socia. Es muy buena tu socia. Sí, es muy buena. Es muy buena, ¿no? Es muy buena. Perdón. ¿Podemos chequear si eran cuatro o cinco la de Turco? Eran cinco. No, no, está chequeado. Micaela, te lo voy a decir. Tenés que empezar a confiar en la gente. Por lo menos en nosotros. Por lo menos en el equipo de Pro. Ahí va queriendo la cosa. No, en ella no. En ella no. Pero en la gente que trabaja en este programa aprendés a confiar en la gente del programa. No, en todos no. No acá. Menos en el Turco, pero después... No se puede confiar en todos. Vamos a jugar. ¿Listos, preparados? Tiempo. Dale, Ceci. Bueno, a dos, a dos. A dos, a dos. Está un poquito abajo, me parece Mica, ¿eh? Qué mal que está Mica. Mica la va a matar. Eso, al uno. La agarró. Al uno, al uno, al uno. Bien. La atajó, pero... Paló un poco con la violencia. Ceci está concentradísima. Que no la ataje con la cara porque le está dando. Uy, la va a desbocar. Al uno, al uno, a uno, Ceci. No, la mira con miedo ahora, Cecilia, pobre, claro. Dale a tres. No, la va a matar. Cuidado. Uy, Dios. Esa fue la cara. Al uno, al uno. Dos. Ay. Uno. Parece que le... Tiempo. Tiempo. No puedo creer lo que pasó. Micaela juega bien a todos los juegos, pero este no sé qué pasó. No sé qué le pasó. ¿Cuántas medias sumó el equipo verde? Me parece que le pone plomo adentro, Mica, esto. Una, dos. Dos. 400 pesos. 400 pesos suman el equipo verde. Es el turno ahora de Andy. Andy va tranquila. Es tranquila, Andy. Andy, ¿de qué signos sos? De Aries. Aries, no es tranquila. No tan tranquilo. No es muy tranquila, no es muy tranquila entonces. Bueno, ¿estás listo, Turco? Sí, estoy listo. Mirá que es muy flaquita ella. Tratá de tirarle bien. No le tires muy fuerte. ¿Listos, preparados? Tiempo. A ver. Ah, bueno. Al dos, al dos. Metele cartucho, viejo. Metele cartucho, Turco, de verdad. No, no es sinóvil. Dale a tres. Dale, Turco. Pará. Ese es fácil. Ah, no, no, no. Al uno, al uno, al uno. Dale, Turco. Fácil. Se va a bajar. Lo vio todo, lo pongo el equipo. Me gusta. Andy lo da todo. Andy lo da todo. Al tres, al tres, Andy, dale. No se puede salir de la pastilla. Dale, Turco, que es plata. Esa sí. No, 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 dale. Al uno, dale. Al uno, al uno. Igual fuera de la pastilla. No te podés salir de la pastilla. Vamos, al dos, al dos. Vamos, vamos, vamos. Sí, mirá. Decime que sí. Ah, muy bien. Al tres. Le agarré la mano, mirá. Mirá. No, dale al uno. Al uno, venimos. Uno, cero. ¡Ay! Bueno, acá tenemos un inconveniente, porque Andy, no sé si en sintonía con su socio, estuvo haciendo un poquito de trampa, se salía del círculo. Sí. No corresponde, no sé. Y descargó la media en el dos. Claro. Era el saltito, me dijeron que con el saltito era... Claro. Sí, pero no fue lo que hiciste. Andy, vos tenés cara de buena, la cara te favorece, te digo. Pero no hiciste saltito, directamente te corriste, por eso, ¿cuántas medias hizo? Yo me pasé todas las tardes estudiando matemática para contar, y me lo hacen tan fácil. Una media, 200 pesos. Una media, 200 pesos suma entonces el equipo de Andy y del Turco García. Bien. La próxima, la próxima. Andy, ¿dónde te gustaría trabajar de actriz? ¿Cuáles son tus actrices, así como que vos las ves y decís, ah, mira qué grosa está? Lali Espósito. Ah. Tini Stornessel. ¿Estornessel? ¿Cómo? ¿Estornessel? ¿Quién es Tini Stornessel? Es una nueva actriz que salió hace poco. Estuessel. 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 Estuessel, perdón. Igual está todo bien. Tini Stornessel. Es la prima alemán. Tini Stornessel. Tini Stornessel. ¿Y qué más? Está sonando. Ahí está Tini. Si te conozco mucho, la ropita sé que tienes ganas de estar conmigo. Mírala. Me gusta, no puede más. Está cansada del juego. Bien, ellas vinieron, se anotaron y están jugando con nosotros. Y vos, si no sale el jabón, el jabón sigue creciendo el pozo acumulado. Así que es tu oportunidad de anotarte y venir a jugar con nosotros. Ahí está el WhatsApp para que te anote, anotes y mandes tu mensaje. Mati te va a mandar y va a responder todos los mensajes de todas las personas que se conectan, por supuesto.